Música He podido recibir en el Cabildo Insular de Tenerife al alcalde de Huimar que nos ha expuesto cuáles son los principales retos de este municipio no solamente en tener un litoral que vayamos a reconstruir que tiene un proyecto fundamental para el puertito de Huimar también todo lo que tiene que ver con el embellecimiento de las carreteras y en algunos casos con la mejora del acceso de Huimar al puertito que tiene partes en las que hay un riesgo y que conocemos muy bien y que vamos a abordar en este mandato porque era una obligación del Cabildo de Tenerife son muchos los proyectos que podemos desarrollar en Huimar y que van relacionados con el impulso del empleo y también poniendo el foco en los jóvenes, en los más jóvenes no solamente para el empleo sino para que también tengan espacios de ocio que sean acordes con un municipio que es referente en toda la zona en todo lo que se refiere al Valle de Huimar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.